¿Cómo andas? Sabes que con esto de los vídeos de la Ivana Spetrucci, la original que estuve subiendo, hay varias consultas más que me fueron ingresando y hay algunas que son súper interesantes. Las primeras eran sobre el canal limpio y hay otra que me resultó interesante como para hacer un vídeo al respecto, que es cuando toco en canal distorsionado y tengo delay. ¿Cómo se entiende tanto? Es algo obvio, a mucha gente le pasa que tiene distorsión, quiere agregar ese espacio con un delay y no con un reverb y se le empasta todo el sonido, no se entiende nada. Ahora me dicen, uh, lo que estás tocando vos, incluso con sonido al aire, se entiende todo. ¿Cómo haces? Bueno, acá te tiro unos tips súper interesantes que te van a servir. Uno, el más fácil, ¿sí? TC Electronic creó un estilo de delay que se llama Dynamic Delay o delay dinámico. Lo vas a encontrar en todos sus procesadores de rack, pedales, lo que hace básicamente es agregar un par de parámetros que es como si fuese en un compresor, si querés, o un gate y te permite decirle al delay cuando empieza a actuar. Es decir, vos estás machacando, no suena el delay, por ejemplo, y empezás a tocar más suave y empieza a sonar el delay. O estás tocando con mucho ataque y te suena una repetición, dos como mucho, y empezás a tocar con menos ataque, más ligados y te suenan cuatro o cinco repeticiones. Eso lo seteas con dos o tres parámetros, súper simple a oído. Es básico, así que si te interesa ese efecto y lo querés lograr fácil y rápido, cualquier delay de TC Electronic, vas a tener el modelo Dynamic Delay o delay dinámico, lo buscás y listo. Es lo que estoy haciendo yo, no, por el tipo de delay que ya expliqué en el video anterior que utilizaba, uso dos delays, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces déjame mostrarte cómo suena distorsión sin delay, cómo suena distorsión con delay, para que veas que no se empasta, que se entiende todo bien, tanto cuando toco bases, es como cuando toco punteos, obviamente, y te comento cuál es el truco, básicamente, qué hago para que suene así. Muy bien, escuchá primero cómo suena la distorsión sin ningún tipo de delay, si este es mi canal distorsionado del Colossus de KSR, si es el Lit One. Ahora, desde el AXE Edit, vamos a agregar los dos delays que tengo, recordá, uno pañado para cada lado, con seteados diferentes, y te voy a mostrar más al respecto después, pero los activo, y escuchá cómo voy a tocar bases, y no me va a ensuciar, se va a escuchar el delay, sí, pero no va a empastar el sonido. TENÉS UN MONTÓN DE REPETICIONES Un montón en estéreo, todo lo que quieras, y no me está empastando cuando toco. Cuando paro de tocar, si bien no es un delay dinámico, aparece más, por como lo tengo yo mezclado, y cuando toco punteos, que es algo mucho menos agresivo, fíjate que se escucha todo bien todo el tiempo. En el caso de este delay que uso yo, que no es un delay dinámico, lo más importante que tenés que hacer al respecto, es tener mucho cuidado con el mix de los delays. Como hice en el video anterior, déjame que te comparto pantalla ahora, y te muestro cómo los tengo programados exactamente, parámetro por parámetro, desde el Axe Edit. Bueno, ya te estoy compartiendo pantalla del Axe Edit, y ahora sí te voy a mostrar exactamente cómo programo los delays, para que no interfieran con lo que estoy tocando. Como ya vimos en el otro video, son dos delays, uno que va del canal izquierdo, o paneado hacia la izquierda, y el otro paneado hacia la derecha, y los dos delays son 2290, mi delay favorito, con modulación. ¿Qué tiene importante? Esto es un delay digital lo más pristino posible, y además le agregas un poco de modulación, pero en las colas, en las repeticiones. Entonces vamos al primer delay que está en serie. Como está en serie, le tenés que bajar al mix, obviamente. ¿Cómo vas a encontrar el punto ideal de esto? Obviamente cuando lo programas, lo que tenés que hacer es lo paneas al medio, no lo paneas de un solo lado. Lo pones al medio, encontrás el punto ideal del primer delay, lo paneas a la izquierda, lo apagás. Agarras el segundo delay, lo paneas al medio, encontrás el punto ideal, lo paneas a la derecha, y ya está, lo dejas prendido, prendes el otro, y te suena el delay en estéreo, o los dos delays mono, como quieras. Entonces, después de haber aclarado eso, te muestro el delay 1, que es el que está en serie, como está en serie, si no quiero que suene solamente delay, tenés que bajar el mix. Yo acá tengo un mix del 15%. ¿Cuál es el mix ideal para vos? Va a depender de tu caso en particular, eso es prueba y error, tenés que ir ajustando a oído, para escuchar exactamente dónde o en qué punto del mix está el resultado que vos estás buscando. Fíjate después acá los demás parámetros, como tengo seteado el delay, el tiempo está en 500 milisegundos, esto lo pones vos en el tiempo que a vos te resulte cómodo, que te guste, o al tiempo que se adapte mejor para tu tema. Después acá tenés todos los demás parámetros, tenés un montón de parámetros en este delay, la verdad hay que saber cómo programarlo, pero bueno, por lo menos te estoy dando un pantallazo de cómo lo programo yo. Acá tenés la parte de modulación, que también es súper interesante, y tenés, no te la dejo mucho tiempo para que no se alargue mucho el video, pero podés poner pausa y mirar bien la pantalla, y después tenés la parte del EQ, que es para cortar esto simplemente las repeticiones, no el sonido en general, recordá eso que es muy importante. Entonces listo el primer delay, pasemos al segundo delay, que como podés ver está en paralelo, ¿por qué en paralelo? Para limpiar más todavía el sonido, y obviamente para que las repeticiones de un delay no se me metan en el otro, y de esta forma también los puedo panear. Este lo paneo como ya te dije para el otro lado, y fíjate que el mix en este caso sí está al 100%, como te expliqué en un video anterior, está en 100% porque está en paralelo, y lo único que va a sonar es el efecto. Y vos me decís, pero está bien, ¿va a sonar mucho efecto? ¿No te suena la señal directa? Sí, la señal directa la tengo en la línea de arriba, y además de eso, obviamente no voy a dejar que suene solamente el efecto, porque se me desbalancearían las repeticiones de un lado y del otro. Entonces, ¿qué es lo que hago para compensar esto? Como no puedo bajar el mix para evitar problemas de fase, porque estoy en paralelo, lo que hago es bajo el level, fíjate que acá lo tengo en menos 15, cuando en el primer nivel lo tenía en 0. Entonces, al bajar el nivel, le bajas el volumen al delay, recordá, lo único que suena es el delay cuando está en paralelo, entonces si quiero modificar el mix, no modificas el mix, modificas el volumen, en este caso es el level. Luego voy a tener la programación, ahora te paso por todas las pantallas, en este caso cambio el tiempo, de esta forma al poner 375 milisegundos, lo que sería un octavo con puntillo, si lo querés poner de esa forma, acá en tempo, lo podés poner un octavo dot, eso sería el equivalente a lo que yo puse en milisegundos, por si te sirve a modo de referencia. Eso sirve para cuando trabajas con tap tempo, básicamente, para que te des una idea. 375 milisegundos, tenés toda la configuración del delay, en more tenés más parámetros, modulación, y el EQ de las repeticiones, básicamente de esta forma, yo tengo dos delays, trabajando de manera simultánea, uno pañado hacia la izquierda, el otro hacia la derecha, y suena como ya pudiste escuchar, espectacular. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias, y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube, si todavía no lo hiciste, y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel, de Gearhaven y GH Systems, y nos vemos muy pronto en más videos. Gracias por ver el video.